¡Hola amigos y amigas de youtuber! Con vosotros en Unus Comunus Jugando de Hacia la Ritura Sí Vamos a ver si recordamos el último capítulo Deshabité el cine Sí, estaba lleno de zombies Los quité a todos del medio Madre mía, dije Fuera, fuera zombies, fuera zombies Entonces pudo venir mi equipo Joder, al entrar ya sabéis Me lo vuelven a dar todo Así que nada, yo voy a ir cogiendo Mientras que os lo comento Pues eso, quité todos los zombies que había aquí Que además este estaba vivo en su día Ya está muerto, ya está muerto Y nada, y vinieron todos los zombies Uy, todos los zombies para acá Todos mis amigos para acá Y hablé con el pavo este Y me dijo que me fuera Sí, ya lo sé, ya lo sé Me dijo que me fuera a la base militar Así que vamos para allá Voy a mirar un poco el mapa A ver, ¿para dónde tengo que ir? A ver, ¿para dónde? A ver, ¿eh? A ver, dejamos Ah, vale Me iba para donde no era Uf, vale Base militar Uf Vale, vale, vale Pues nada Vamos a salir de aquí ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde salgo? ¿Por aquí saldré? Por aquí es el cine El cine Vale, vale Vamos a ver si por aquí puedo abrir estas puertas Sí, las puedo abrir Y salimos a las calles O sea, de puta madre Justo a dónde quiero salir yo, ¿no? Al caso que pueda salir Sí, he podido salir, vale Pues ya estamos en las calles Ya estamos en las calles Sí, estamos en las putas calles Estas infectadas de zombies He vendido a las armillas que no quería Y me he comprado unos cuantos botiquines más Para que no falten Que no falten botiquines Que he visto que esta ciudad está un poco infectada de zombies Vamos a ver Vamos a ver Henderson, Henderson Estás muy mal, Henderson Me cago en la puta, Henderson Henderson ¡Estás muy petado de zombies, coño! ¡Henderson, que puta madre! ¡Henderson! ¡Madre mía! ¡Henderson estos peligrosos, eh! Este Henderson Tiene un peligro Vamos a ver Vamos a ver ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No se muere, eh! ¡No se muere! ¡Ahora, ahora! ¡Madre mía! Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ir corriendo, chavales Esto es una odisea Va a ser una odisea Llegar hasta allí Ven aquí Toma ¿Te vienes con prisa? Ya sabéis Los que vienen con prisa Los mandamos a tomar por culo Ya me piro correndo de aquí ¿Dónde tengo que subir? Por aquí Venga, corre, 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 corre Y ahora A los que vengan Les metemos ¡Eeeeh! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Fastilla, coma! ¡Oh! ¡Que yo estoy amagado, tío! Toma una de estas Pero fijaros Es que te meten una hostia Te quitan mazo de vida Vamos a ver Unos clavitos Eh, quitan Joder, me ha asustado El gilipollas Vale Esto Y ¿Qué pasa? ¿Sigues aquí? Toma, hombre, ya Por detrás, no Por detrás, no Hay que ir avisando, hombre, ya Toma ya Bueno, bueno Vamos a ver si llegamos A nuestro destino Madre mía Esto se puede hacer largo Sí Vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Me he quedado ya atascado ¡Vámonos! Toma Toma, toma ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quita, perra Quita, perra Vale, vale Vamos a tranquilizarnos un poquito Hacemos No, ahora ya no puedo hacer así Quita, perra Madre mía Va, 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 va Quitate, hombre Ya deja de chillar Como los cochinos ahí Cuando les matan Y ya Vale, vale Estoy cansadísimo Voy a pincharme Voy a pincharme La, 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 la Energía La, la, la Venga, vale Ya, ya, ¿no? Ya, vale Joder, macho Udi Vamos a comer Vamos a comer Porque no quiero estar pinchándome Todo el rato Porque luego Estoy un adicto ahí A los pinchazos Vamos a ver Ya que estoy Miro esto, ¿no? Eh, vamos Quiero mirar esto, joder Vamos Una mierda para mí Y esto Uy, no me da cuenta Ni Ni Que ponía en la puerta Le he dado Porque yo pensaba Que se iba a abrir Y ya está Me hago la leche Vamos a ver Que pasa ahora Aquí dentro Porque no era Donde tenía que ir Me he fijado Corriendo en el mapa Y no era Donde tenía que ir ¿Dónde me he metido? Eh, a Va a ser militar Vale ¿Me he metido Por donde hay que ir O qué? No sé, chavales Voy a bajar Voy a bajar Vamos a ver Voy a bajar Y voy a ver Que hay por aquí Voy a bajar, hombre O sea que Sea por aquí También un atajo Hombre De arriba De arriba De arriba De arriba Toma Y te parto La jeta De arriba Mirad Hostia Que bugamiento Le he metido En la pared Loco Vamos, vamos Quiero pillar El botiquín ese Que he visto Ahí, ahí, ahí Un botiquín Para mí Un botiquín Para mí Un botiquín Para ti Vale, vale Como peta El Que esté chillando Venga, ahí Vale Digo, a ver Si van a levantar corriendo O no Si van a levantar Con tranquilidad Como a mí me gusta Que vengan con pausa Porque si no Vuelven locos Como el invento salario Vale, vale Vamos a ver Por aquí detrás Que me he quedado rayado A ver si hay algo Joder, joder Quiere caber ahí dentro Un bicharraco Que la vamos a flipar Oye, quita, quita Que te he visto Que te he visto Eso mierda Que te creías Que no te había visto Tomar por culo ¿Estás muerto? Sí, vale Vale, vamos a pillar esto Que no sé qué es Un aperitivo Me lo bebo Y me lo como Y abrimos la puerta Mirar Estoy por cerrar otra vez Es que no sé Si es por aquí Joder A ver Voy a mirar el mapa Mirar el mapa No disponible Que hago La puta madre Es que no es por aquí Pero bueno Ya que he entrado Aunque no llegue A donde hay que ir hoy Voy a deshabitar esta zona Que veo que Está farta Veo que Necesitan mi ayuda Sí Sí La necesitan Necesitan mi ayuda Necesitan mi ayuda Toma 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 Necesitan mi ayuda Y yo necesito ayuda también Vámonos para arriba Vamos a hacerle ese A ver este gilipollas Deberías ir a tomar Por Chulo Sorborda Que no es que estoy Con este Que me mola más Vale Vamos a ver Recargamos el arma otra vez Tu 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 Eh Que hago en la puta madre Que me ha pasado Que me ha pasado Que me voy a volver loco Loco me ha pasado Que me voy a volver loco Vais a flipar Quita Quita No me ha pasado Nada No me he vuelto loco Ah no Ha sido la puta esta Si So puta Si 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 So puta So puta Pa puto yo Pa puto yo Me cago en vuestra puta raza Que no me acojono Vamos Vale Ya se ha acabado O va a mirar que me dan Antes de irme Que me ha dado Una hoz Vamos Una hoz salvaje Y es donde está el tocho El tocho Aquí abajo El tocho aquí abajo Oh Dios que pensaba que me iba a entrar la furia sola Cuando me ha hecho eso Y no No me ha entrado Pero He dicho Pues me la doy yo Me la doy yo Y me cago en su puta raza Vamos Vamos Venir aquí Toma vete pa atrás Pero a ver si te meto en la cabecita Toma En la cabecita se mola más Si no se yo Toma Y no me molan a mi estas armas No los mate Y este ya la podía haber vendido Y no la he vendido No me jodas que he vendido una que me molaba Uff Y me he quedado con la mierda esa Que no me mola Vamos a ver Que por aquí había otro Ah quitarnos este Está más pa atrás Eeey Vamos a tomar por culo Hijo de puta Vamos ahí Que os mate a todos Vamos vamos Toma ya Wow Vamos 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 que esto Wow Este este si que le mete un tiro mejor Toma Toma Y tu toma también Que te veo que quieres una Pues toma Toma por culo Vale Yo se que digo muchas palabrotas Pero es que estos zombies me incitan Me incitan macho Wow Vamos a ver Me voy a cambiar el arma Me voy a cambiar el arma Me voy a cambiar el arma Y este mismo Venga Toma Esfumígalo ahí Toma 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 por culo Pues si mata este también No te creas que no mata Pero es que no me gusta mucho Porque me quemo yo luego Y me mato Me mato A ver ven aquí Si quieres comarte Toma Y tengo patroso Fíjate Le he matado de una Nada más No sé si estaría jodido ya o no Pero le he matado de una Y este mira Este no está jodido Una Y dos De dos Loco Hostia Buen arma Buen arma No Está mal El chino este Creo que este es el arma china Esa Por aquí A ver Un arma Un arma Un bate No por favor Pero tiene que haber otro Bicho tocho Porque le estoy escuchando Yo no sé vosotros si le estáis escuchando Yo le estoy escuchando Y quiere morir Si lo sé que quiere morir No quiero esa arma Oh que de cosas aquí Que de cosas aquí Que de cosas aquí Vamos a ver Que de cosas aquí Que de cosas aquí Me lo llevo todo Vamos a ver Vamos aquí abajo también Vamos vamos Vale ya está Ya Lo he pillado todo Esto que es Pegamento Pues ahí Para glifar Pegamento Esto No lo llevaremos Porque ya que no tenemos armas Vamos a pillarlas Para poderla vender Vamos a ver Vamos a ver Que pasa aquí Este Oh este está vivo Oh puta Pues muérete Vale Digamos Esto que era Bastidor Bueno pues me lo llevo Esto también me lo llevo Ya que hemos entrado aquí Es para registrarlo Y cogernos las cosas Que nos den Toma me lo llevo Toma Te parto la cabeza Me llevo esto Y que cojones pasa aquí Cojones pasa aquí Chavales Semiconductores Cable de conductor De electricidad Estoy cogiendo cosas Yo creo que De una misión Que todavía Ni la he cogido Voy a registrar Todo esto bien Porque Ya os digo Yo creo que Todo esto Es una misión Que todavía Ni he cogido Oh di La guía Así que No quiero dejarme Nada No Así ya no tengo Que volver Estaría De puta madre Vamos a ver Esto nada Y he visto algo Por aquí No No he visto nada Que brille Pues A ver Esa caja A cogerla Ya que estamos No me deje nada Importante Esto también Vamos bate Y no vas a ir Para afuera Si porque No se No Esas puertas No me dejaban entrar Me callaba Porque me había aparecido Míralo Que me brillaba Algo o algo Que es esto Un tubo de aluminio Mirar Es que cosas azules estas Yo creo que va a ser De una misión Así que nada Vámonos 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 Que aquí Madre mía Que chillidos Que berridos Esto en la locura Padre Si Vámonos 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 Tururu 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 Si Pues nada Salimos para afuera He entrado para adentro He investigado esto Que bueno Pues nada He investigado Queda Y nada Vamos a seguir para adelante A ver si llego Hasta la base militar Vamos Vamos Encuentro la zona militar Si Vamos para allá Que me he metido aquí Y fijaros Me he metido aquí Que era Chavales Lo que os comentaba yo Que será esto Que será esto No se que En el minimapa Lo veis No Pues He podido entrar en un sitio Yo no se si eso será Porque Para entrar en los sitios Bueno Vamos a ver Vamos a ver Eso Que pasa Estoy cambiando el arma No me lo cambias O que Ahí Esto yo no se si va a poder pasar por ahí Mira el mapa No me interesa No me interesa Porque Queremos venir por aquí Tampoco Una Coca-Cola Si me interesa Gracias Vale Pues nada Vamos a ver Si llego hasta allí Vamos 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 Toma ya Vamos a ir Más deprisa No me quiero parar Vamos a ver Chavales Que aquí Creo que necesitan Ayuda Un ladrillo Hostia Un ladrillo Para estos Toma Ladrilla con tu boca Bueno Pues vamos para arriba Yo creo que aquí Alguien necesita mi ayuda Vamos a hablar con ellos Aguda Aunque no sea La principal Pero Aquí está Aquí está Dambién Dambién Que pasa Voy a ver que tienes por aquí Un botiquín para mi Gracias Y esto para lavarme la ropa Gracias Pues Oh Esto es para modificar venenos Toma 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 Pastilla de goma Me hacen un arma ahora mismo Reparar Vamos a reparar las que tenemos Y a ver Voz fiable Cuchillo doble De batalla Y no tengo nivel todavía Pero bueno Ahí está Esto Palanca Oh Este es el que me ha dado El bicho ese que he matado Pues este 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 La Oth Aunque dure poco Pero bueno La voy a reparar primero Y ahora la vamos a mejorar Donde está la Oth Oth Está aquí Vamos a mejorar al máximo Si 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 Y vamos a crearnos Un arma Veneno Tóxico Veneno Tóxico Veneno Tóxico O modificación De veneno Yo creo que es mejor El veneno Tóxico Que es el último Que nos han dado Si si Ya que cuesta Mucho más Se lo voy a poner A la Oth Claro está Y también se lo puedo poner A otro Creo eh Ahora voy a elegir Ya no más Ya no más Bueno pues ya no se lo puedo poner A otro No sé Pero yo se lo he puesto A este Que se van a cagar La perra con mi nuevo arma Que pasa Damián Casi me piro Si yo también estoy encantado De conocerte tío Que te pasa Bueno tú pide A ver que hay No baterías sin electricidad Las baterías son la única forma De hacer Las cosas que se han funcionado Sabes Me Puedes Puedes conseguir Bueno a lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor Electroterapia A lo mejor Sabía que te parecería Un reto Vale 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 Quiere que vaya A 34 metros Bueno puedo ir a hacerlo Tenemos muchos chavales Y ya iremos En el próximo Hasta la militar Base militar En este Pues eso Puedo hacer eso Y pruebo mi nuevo Aoth A ver Tú que quieres un ladrillaco En tu boca ¿No? Pues toma Ladrillaco en la boca Vamos a ver Y ya tú Patadón en la boca Y tú quieres probar Mi nuevo armada Pues toma Armada probada Aquí que pasa Que no me dejas pasar Toma Te doy con el arma nueva Con el arma nueva Vamos vamos Toma ya Toma ya Toma ya Que me los cargo a todos Tragará Vamos 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 a pillar esto Una batería Este no quería baterías Vamos a pillar esto Que me he gastado Pastorrio Antes Ahí Vamos Vamos Lo pillo aquí A Paco Saco Paco Vamos Vamos Un puto caza tesoros Es que me vuelvo loco Aquí a cazar tesoros Vale Vamos a ver Que estrenía Toma Para que vuelvas A ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere más? Vamos a buscar esto Que está por aquí Por la zona Vamos a buscar La 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 Unas baterías Que quiere el hombre este Toma Vete a tomar por culo Y a ver Que quieres Unas baterías Batería Toma Vamos vamos Ya tengo la batería Que quiere el pavo este Toma Vamos ya Pues nos vamos para allá La 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 Vámonos Para allá otra vez Ladrillos Nah Pasamos de ladrillos Vamos sube 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 Yepa Le cuesta a este muñeco subir Yo no sé si a los otros también Es un poco monquiquis Eh Dami Que pasa Ya tengo tus batteries Dame lo que me vayas a dar Que no me da cuenta Ni lo que me ibas a dar Eso es para ti Si Que tienes tu para mi Que dices Dos cosas más Estas muy flipado Un clavo grande Y una barra de acero Oh pues creo que Puede que tenga las cosas Pero Que dices Pero si yo tengo Clavos aquí Y barras de acero Tú eres un flipao Nada Estas son misiones secundarias Chavales De momento la voy a dejar La voy a dejar Porque este pibe Fijaros Me está entreteniendo mazo Me voy a poner la mi principal Y Ya haremos secundarias Si en el caso De que me dé por hacerla Es que sí Que puede ser que sí Pero entonces Por lo menos Ya no estará este juego Como principal Ya estará otro Y este lo seguiré Pero No como principal Vaya Vámonos Vámonos Una postal De puta madre Vamos a ver Vamos a pillar Un alcohol Otro alcohol Ah no es una bebida Pues me la pillo Y esto que Una frutita Y venga Por donde tengo que ir Que estoy más perdido Que Perdido Vamos a ver Fíjate donde estoy Tengo que salir de aquí Y hacia la derecha Vamos a ver Vamos a ver Es que joder Me podría poner Por donde tengo que ir Colega Con el mapa Coño Ahí las flechas No me cago en la hostia Vamos a ver Si por aquí Si voy a saltar A ver Ahí venga Vamos a ver Si por aquí Ir corriendo Chavales A ver si puedo pillar munición También Claro Si veo munición Coño La pillo Que luego me viene bien Vamos a ir recargando las armas Este está recargado Cabrones Coño me asustaba Ahí que te cagas Este no estaba recargado Pero ahora si Y ahora me pongo esta Me pongo esta Me pongo esta Me pongo esta Y te digo tomate Hija de puta Que venía para mi eh Habéis visto Amoniaco ahí Para echarle un trapo Y luego ahí respirar Amoniaco ahí Puro y duro Vamos ahí Amoniaco Bueno Amoniaco Alcohol también Para la vena Vamos Vámonos Vámonos 50 metros He pillado La trayectoria buena He pillado la trayectoria buena Chavales Estoy llegando a la base militar Como que por aquí no O que por aquí no Por aquí si Vamos Vamos Hostia puta Esto si que me ha asustado Joder Que ha sonado Que tengo el sonido aquí Los altavoces Aquí Mazo de altos Aquí Los cascos Oh Bicho 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 Si pues toma 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 Salta para atrás Vale vale Y Toma Salta para atrás Vale vale A ver si me relleno de vida Chavales Le voy a dar para el pelo A este hijo de puta Vamos Que no me dejas pasar Pues a ver Mientras que me recargo Y no me recargo de vida Te voy a hacer Toma Toma Toda boca Para que te comas Mi arma Toma Toma Y ahora mientras que No paso recargar Te meto arponacos aquí Me cago Que puta madre Vamos ahí Toma Ahí va Esa ha fallado Salta salta Sin parar Vale 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 Y ahora te va a comer No pues no se va a comer nada más Porque si esto Gastar balas por gastar Y no Se va a comer esto Ven A ver Disparame una de esas Toma No Oye va que hostia Me ha dado Pensaba que No eh Pero si Venga va que A ver Disparame una de las tochas De las que te quedes ahí Atascado Hijo puta Que te quedes atascado Vamos dale Para el pelo Joder Ahí hostia Madre mía Chavales Necesito vida Necesito vida Necesito chutarme ya Vamos a ver Vamos a ver ¡Mierda! Pero madre mía Que me pasa Porque no Uff Porque no me deja Estoy aquí atascado Estoy aquí atascado Y no me deja No me deja Moverme bien Y por eso me pilla Uy Te vacilo Vamos 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 Que te voy a dar Para el pelo Hijo de puta Te voy a matar Ahora mismo Vale 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 Si la puta máquina De matar Mis charracos Toma Toma Vale vale Vámonos para allá Que está sonando La alarma Madre mía Este arma Me gusta Uff Uff He visto en el suelo Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto Uff Casi exploto Madre mía Madre mía Como es esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Estoy por volverme loco Hacer así A ver que pasa A ver que pasa loco Que pasa loco Si hago así Que reviento esa Pero Y esa Y esa Vale Por lo menos Por lo menos Ya me he quitado Unas cuantas Vamos a quitar Esta Hombre Es un desperdicio De balas Y tal Pero Es libertad absoluta Chavales Así puede Y poderte la gana Esto qué Basura electrónica Me la veo Vamos a ver Vamos a reventar Esa Vamos a reventarla Vamos a reventarla Si 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 Tiririrí Porque No me quiero morir Y vienen zombies Así que vamos a dejarlas, a ver si vienen por ahí Vamos, vamos, vente pa'cá Vente pa'cá Hijo de puta, no va pa' donde La puta esta, toma, ahora sí, ese sí Este hijo de puta Este hijo de puta Toma, hijo de puta Toma, otro Es que me cago en la puta Qué de bicharracos, y mira qué de cosas Tengo que apagar todas las alarmas, supongo, ¿no? Esos eran alarmas y tengo que apagarlas Madre mía, este capítulo se va a hacer largo No quería yo que se hiciera tan largo Madre mía Vamos a tirar esto, tiramos esto también Carne no, pero bueno, vámonos Vámonos, vámonos Por aquí, pa' arriba, vámonos Vámonos, sube, 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 sube Uy, 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 si es que lo sabía que me iba a tirar Y ahora tengo al otro detrás, si es que lo sabía que le tenía detrás Vamos a ver, vamos a ver, chavales Vamos por aquí, a ver por dónde quiere que vaya Quita, quita, quita su mierda Pínchate, pínchate, por Dios Vámonos pa' acá, vámonos pa' acá A ver Es que está siguiendo en este Quita, coño Otro, otro, otro Quita, coño Pa' tu boca Cago en la puta Vamos a ver, toma, tomar por culo Hijo de puta Vamos a ver si apago alguna Vamos a ver si apago alguna Vamos a ver si apago alguna A ver si apago alguna A ver si apago alguna A tomar por culo Esta que es la más lejana, ¿no? Yo creo Sí, bueno, pues ya volveré a las otras Vamos a apagar esta puta Vamos a apagarla Vamos, sube, 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 sube Sin que no te pille, sin que no te pille, no Ahí, menos mal, menos mal, menos mal Vale, vale, vale Venga, vamos a ver si las apagamos todas ya Coño, desactivar Desactivamos Venga, va Me va a chutar, chavales Que estoy jodido, jodidísimo Vamos a ver Estoy muy loco Así que voy a saltar Ahí ya estamos, ahí ya estamos He saltado, he saltado Uh, aquí hay mucho Venir Mira, ven pa' acá, gilipollas Uh, va a pillar esto Sí, 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 sí Que viene, que viene, que viene Estoy escuchando No, pues, vámonos, vámonos Vámonos Mirad, mirad Vamos a tomar por culo Vámonos Corriendo Tu, 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 tu Cuidado con las minas Las habéis visto ahí Yo las he visto Me ha pillado la coca Una lata de comida Pues me la llevo, hombre Vamos a apagar aquí más Mirad, aquí hay unos cuantos A ver si nos quito del medio Tomar por culo Dejarme subir tranquilamente Por Dios Vamos pa' arriba Vamos pa' arriba Vamos, vamos Vale, vale, vale Esta ya estoy arriba Puta madre Vamos, vamos, vamos Apagamos Me quedan dos más por lo que veo De puta madre Vamos A ver ¿Hay algún bichito aquí? No Pues buscamos No sé yo, eh Sí, sí había bichos Sí había bichos Había bichos Pero... Dale, dale, dale Madre mía Ahí está, ahí está Vamos a las siguientes Cuidado, eh Cuidado que hay bombas de esas Cuidado que viene ¡Uah! ¡Hija puta! ¿Dónde estás? ¡Hija puta! ¿Dónde estás, perra? Del infierno Madre mía Bueno, bueno A ver, cuidado No vaya a secar Minas Ahí hay minas Pero... Y esto no lo puedo coger Pues nada, ni más rimo Ni más rimo Vamos a seguir Vamos, vamos El bicho grande No sé qué le habrá pasado No lo he vuelto a ver Está aquí, está aquí Joder, puta Estás aquí ¡Hijo de puta! Pues me han chuscado Pues está la pared esa De por medio Voy a chutarme, hombre ¡Sube pa' atrás! ¡Sube pa' atrás! Ahí está Ahí está Ahora sí que le puedes dar Madre mía Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pa' atrás Vamos, vamos Ahí está, ahí está ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Vamos a ver Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Que se vuelve loco Ahora, ahora Vamos, vamos Vamos, vamos Cargo el arma contigo Si hace falta ¡Hijo de puta! Vamos 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 Este bicho es chungo de roer Es un dopao de esos Madre mía Es un dopao Es un dopao de esos De que un transmutado Es un dopao Un mutado Si os lo recordáis De capítulos anteriores Es un puto mutator ¡Muteidón! ¡Te mato ya! Vamos, vamos Hijo de puta, eh Hijo de puta Vale, vale Me ha jodido todo el arma Voy a ponerme el otro ¿Dónde tengo el otro? No lo tengo Me lo voy a poner, chavales Me lo voy a poner porque Porque ¿Dónde están mis garras? ¿Dónde están mis garras? ¿Por qué me llevo puesto? Esta la quiero poner Me voy a poner A ver, aquí Y a ver, ¿dónde están mis garras? También molaban Pero tenía La olla La orz Que ya me la ha puesto Y me la va a poner aquí La garras Ya está, así Así no jodo el otro arma Porque no me lo quiero cargar ¡Ven aquí! ¡Que tengo mis garras! Gracias mucho No las he hecho ¡Ven aquí! ¡Hijo de puta! Te reviento la jeta Ya sabes tú Va, va, va Vamos a pillar esto Y venga Aquí quedan dos ¡Hija de puta! ¡Vete para allá! ¡Y te explotas! ¡Hija de puta! Nunca me había comido Toma ¡Hija de puta! Que te vayas para allá Te digo Te digo yo Que te vayas para allá Te vas para allá ¿Eh? Va, va, va A ver que viene uno corriendo El cajo en su puta madre Vale, va Me voy a poner el otro Que con este Molaba más Y me voy a echar un chute Y voy a subir A pagar esto ya Me está rayando el oído Vamos, vamos Bueno, bueno Quedan dos Quedan dos De puta madre Y cuando quite estas dos Y mate a los zombies Yo creo ¡Oh! Ese te pasa por ¡Hijo de puta cabrón! Y venirá por mí Otro, otro Que viene corriendo por mí Mírale, mírale Mírale ¡Oh! Vamos, vamos Que me tiro, me tiro Estoy muy loco No me ha dejado No me ha dejado tirarme No me ha dejado tirarme Al final No me ha dejado tirarme Ven para acá Ahora sí Pero no Joder Tírate, hombre Tírate Estoy loco Tírate Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, ahí estamos Matamos con agilidad Y a ver Queda una Pues nada ¡Hostia! Hostia Que me he comido toda la minaca Y no la he visto Vamos A ver Me han dejado tomar por culo Tralalala Pues nos vamos Vamos otra vez para allá Venga, vamos Que no nos han dejado tan lejos ¡Guau! No Toma Toma, toma Te he dicho que toma Joder, que no me sale Pues echa para atrás Echa para atrás Joder Es que este es un duro, eh Toma para allá, hombre Te estoy diciendo Mira cómo explotan las cosas por ahí Eso es porque están viniendo Vamos a ver Treinta y siete metros ¡Oh! Mirad botiquines aquí Madre mía Y manzana Yo no la quería Pero quería el botiquín Y botiquín, 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 botiquín Y me habré pasado mazo de estas, chavales Está chillando, está chillando La estoy escuchando Vamos a ver Que no haya ninguna de esas Ninguna mina Me quiero referir A ver Escopeta, escopeta, escopeta Ahí, ya está Ya estoy petado Joder, pues a ver mierda Luego nunca tengo balas ahí Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Vamos, vamos A tomar por culo Te digo Te he dicho que te he tomado Te he dicho que a tomar por culo Eso de puta Vamos, vamos Que van a venir estos No, no vienen Pues los mato a esta tranquilamente Toma ya Pillo esto Que es un archivo secreto Un arpón Vamos, pilla eso Una escopeta Joder, no Ah, que no es lleno Vamos a tirar algo, chavales Que seguro que hay algo Que no lo quiero Mira Esto lo puedo tirar Esto me gusta Aunque, no sé Esto me gusta también Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Esto lo voy a tirar Y estas cosas me las quedo A la pilla esto Majo Pilla esto Esto es para ya, hombre Ya aquí con prisas Ahí es que no A mí Prisas no Prisas no Bailar, bailar Y es esta aquí Que no se ha enterado, ¿no? Pues toma Si, polla Que te enteraste aquí Un trapo Mira, para Para el aponiaco de antes Ahí está Una pieza de motor Que me la pillo directamente Y voy a entrar aquí Dentro antes de subir Ya que estoy A ver que hay Ahí que hay Porque yo creo Que voy a quitar eso Y va un poco más De ejemplo Y porque yo creo Que cuando quite eso Podrán venir los otros Para acá, supongo Oh, habilidad 3 Que cabrones Habilidad 3 Y, como me ha venido ahí Y se ha encontrado sin nada Pues toma Perra Y ahora que vendrás Mi machete Este mata también Y como me gusta matar Un garrote pillado Sin verlo ¿Qué era? Muy mal, muy mal Bueno, voy a subir ya Que me está rayando esto Aquí está Vamos, vamos Oh, oh Calibio para mi mente Para mis oídos A ver, que viene uno Encuentra La entrada del edificio Quita Que va a encontrar La entrada del edificio ahora Hostia Venga, pues vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Eso no lo voy a coger La entrada del edificio Está ahí Por lo que veo ¿Vale? Pues vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Un mapa Y tal Que punkepan Un modificador Que me voy a pillar A la misma tormenta eléctrica Sí Y uno de estos Para arreglarme Mis armas Así que me voy a arreglar Todas Porque madre mía Mira, 11% Dejada salvaje Esta Madre mía Vas a arreglar Esta, 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 esta La voy a arreglar Venga, vale Esta que era Nah, esa no Que es la que he pillado Y no me ha gustado No me ha gustado La acabo de ver Y no me ha gustado Pues nada Ahora la tiro ¿Qué cojones pasa? ¿Qué ha pasado colega? Me han tirado un explosivo Su puta madre Busca el objetivo Dentro de la zona central Del color verde Del minimapa ¿Qué tengo que buscar ahora? Loco Si me han tirado un cohete Me han tirado un cohete Esto que Bebida Vamos a tomarnos Un par de bebidas Porque madre mía Me han tirado un cohete Ahí en todo el pechaco Macho Vamos a ver ¿Qué quieren que busque? Uf Qué peligro Vamos a pillar esto Venga, va ¿Qué quieren que busque? Voy a mirar un segundo Voy a mirar un segundo Bueno, no sé ¿Qué quieren que busque? No, mapa no Misiones Localiza explosivos En la base de militar Mira esta Mira esta Mira esta Mira esta Toma ya Para que me vuelvas Para que me vuelvas así Con prisa Vamos a ver ¿Qué quieren que busque? Hijo puta Joder Vamos a ver Vamos a ir Madre mía Vamos a buscar por aquí dentro Aquí ya me he metido Vamos a ver Vamos a ver Investigar la zona Epa Por aquí también puedo investigar Vamos a meternos aquí dentro Que no he estado Que no he estado Pues todavía que está Está esta aquí Y no lo he matado Y está aquí Tampoco la he matado Pues eso es que aquí no he estado Aspirar los dólares ¿Qué pasa? Me van a decir que está lleno ¿Qué? Lo que puedes hacer es cargarte el arma Más gente Y seguro que puedes coger algo No puedes coger nada Me cago en la leche Puta Y a ver A ver, a ver Estoy saliéndome de la zona Madre mía Madre mía Madre mía Es que me han tirado eso Y no me he enterado Que quieren que haga Me cago en la leche Y a ver Yo he llegado por aquí Me han tirado misilacos Y me habéis dicho Haz algo Busca, busca en la zona Pero estoy buscando Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Qué buscamos? No lo sé No lo sé ¿Qué buscamos? No lo sé Encuentra la entrada al edificio Sí, eso ya lo he hecho antes A ver La entrada al edificio está aquí Tu puta madre Tu puta madre está aquí La entrada al edificio ¿Qué quieres que haga? ¿Quieren que haga algo raro? Pues vamos a mirar A ver qué pasa No, no, no ¿Esto qué es? Una cartera Me la llevo Me la llevo Vamos a investigar todo otra vez Vamos a ver Vamos a ver Vamos por aquí Vamos por allí Que no he ido Ya que está esto ahí Entero Vamos a explotar la del medio allí A ver si Ahí se quitan todas De puta madre Vamos a ver Vamos a ver Seguro que está por aquí ¿Qué quiere que busque? Seguro, seguro Seguro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No estás por aquí ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Explosivos Toma ya Esto es lo que quería buscar A los explosivos Para reventar la puerta Si hay cuatro encontrados Pues vamos, vamos Ve ahora A la base principal E informa de la situación O sea que Vaya para allá Ridente la puerta Informe de lo que nos encontramos dentro Mirad chaval Lo que acabo de ver Un viaje rápido Viaje rápido Pero no Vamos a viajar Vamos a poner esto en la puerta Y vamos a reventarla Vamos a reventarla Ah, lo mantengo pulsado Lo mantengo pulsado Y ahora dice Que cago en la puta Tengo que salir de aquí Pues corre Corre caballito ¿Ya? Pues tampoco ha sido para tanto Digo Ya era la La que se va a liar aquí Vale Me dice que Puede que haya mínimas Uy, mínimas Minas en el interior Así que nada chavales Yo lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Sí Lo voy a dejar aquí Así que espero que os haya gustado Y nada Daros las gracias Y nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Chau